El autólogo Jesús Félix Iglesias recomendó a las autoridades sanitarias mover las festividades de Navidad y Año ante el constante aumento de casos registrados en las últimas semanas de COVID-19. Susa Castaño en el siguiente reporte nos dice de otras recomendaciones hechas por diversos gremios de la salud. La ola de rebrotes producidos alrededor del mundo y los más recientes indicadores de la pandemia a nivel local fueron la punta de lanza para que el especialista realizara ese planteamiento. La fiesta navideña yo creo que vamos a tener que posponerla en la medida que se pueda o hacerla solamente con la familia porque lo cierto es que este virus no juega, no hay tratamiento específico, todavía las vacunas no están disponibles. Por su parte, el presidente del Colegio Médico Dominicano entiende que existe una falta de coordinación entre las autoridades, lo que ha producido alegadamente un descuido de la ciudadanía con el manejo del COVID-19. Un plan de acción único y no yo sugiero que la cena la pongan para el mediodía, el otro que declara un día de fiesta, el otro que si flexibilizamos o no flexibilizamos, el gobierno tiene que manejar con respecto al tema del COVID-19 dentro de su funcionario un solo discurso que no se está manejando y la situación es seria. Otro sector que favorece que se mantengan las restricciones son las enfermeras, bioanalistas y auxiliares de la salud. No se den en lo que es rebajar el toque de queda, para que no suceda como en otros países que abrieron el escenario y cuánto fallecimiento hay. No queremos más muerte, señor presidente. Cinco provincias se mantienen bajo vigilancia epidemiológica por el aumento en la tasa de positividad del virus. Susan Castaño, CDN.